Seguidores de CnC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Con la presencia de un delegado del Ministerio de Vivienda, se realizó la mañana de este jueves el foro regional organizado por Confasesar. Al evento asistieron varios alcaldes del Departamento del Cesar. Poner a disposición nuestra oferta de servicios, la oferta institucional que tiene la caja de compensación, y decirles a los alcaldes, decirles a los entes territoriales, en todo lo que podemos trabajar, en materia de vivienda, pero también en materia de educación, en materia de turismo, y en general todos los servicios sociales que presta la caja de compensación. Y se agudiza la crisis. Conductores de Cotracegua y Cotracosta continúan con el cese de actividades. Están atropellando nuestros derechos como trabajadores hoy en día, así que pedimos la colaboración a los trabajadores. ¡Bravo, bravo, bravo! Mediante modalidad de sicariato, se registró el primer homicidio en el municipio de Pueblo Bello. Robert Alejandro Izquierdo Bayona, de 25 años, fue ultimado en la invasión La Victoria. Autoridades militares envían recomendaciones horas antes del paro armado organizado por el ELN. No podemos dejarnos llevar por el pánico que ocasionan estos mensajes que fácilmente se difuminan allí por las redes y los grupos de WhatsApp. Por el contrario, el llamado es para que cuando alguna persona reciba uno de estos mensajes, se acerque a la autoridad militar o de policía más cercana. Y nosotros, de acuerdo a la experiencia, al conocimiento que tenemos de la jurisdicción en el tema de seguridad y la presencia de grupos armados o de delincuencia, podemos determinar si es real o es falso. Un vallenato representará al país en el Coro Mundial de la Juventud. Es una oportunidad increíble, es una oportunidad que ofrece un intercambio cultural, ofrece un montaje de un repertorio de un nivel altísimo y que además vamos a estar con los mejores directores del mundo, con los mejores cantantes seleccionados.